Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias a la Academia, muchas gracias Jesús por permitirme presentar ante vosotros las actividades del CNB. El CNB está desarrollando contra el COVID-19. No vais a encontrar una profundidad grande en la explicación, pero por lo menos sí la presentación de todas o muchas de las actividades que allí estamos llevando a cabo. Primero por centrar el asunto del CNB es un centro del CSIC, que está localizado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un instituto multidisciplinar que incluye alrededor de 650-700 trabajadores que se abritan varios servicios científicos, administración y en 75 grupos de investigación diferentes que abordan proyectos muy variados que se incluyen dentro de áreas como la biología de sistemas, de sistemas, la estructura de macromoléculas, la biología, la biología celular, microbiología, plantas, incluso también hay un departamento que estudia la inmunología de organismos superiores. Como todos sabéis, los coronavirus son virus RNA de cadena única, cuyo reservorio principal son los miciélagos, pero también sabéis que muchos de ellos pueden pasar a otros organismos, a otras especies, como por ejemplo los propios humanos. Ya en el 2003 tuvimos la visita del SARS-1 y en el 2008 que vino de Asia principalmente, de China, en el 2008 el MERS que vino de Arabia Saudita y en la actualidad desde el 2019 tenemos el SARS-2, que también como sabéis han nacido en la provincia de Wuhan en China. Todos estos coronavirus usan produciendo un síndrome respiratorio grave que se caracteriza por varios síntomas, no están todos ni mucho menos descritos en la actualidad, pero al menos sabemos seguros que se produce neumonía, se produce linfopenia, se produce una fiebre elevada y potencialmente también la muerte. Si me pasas por favor, te diré que el CNB ha creado varias iniciativas en torno al COVID-19, agrupadas principalmente en tres plataformas, la plataforma de vacunas, la plataforma de antivirales y la plataforma de anticuerpos. Y después hay varios proyectos que agrupadas en distintas áreas, pero hoy os voy a contar fundamentalmente alguno que tiene que ver con estudios sobre la estructura de algunas proteínas de este curso. Si me pasas, puedo decirte que el CNB históricamente ha tenido muchos buenos virólogos, quizá de los principales del país, muy expertos en vacunas. Y desde luego tiene un auténtico referente mundial en el campo de coronavirus, que es el profesor Luis S. Juárez. Pues bien, este grupo aprendió con los anteriores coronavirus a ensamblar fragmentos de ADN sintético para generar el virus de laboratorio, que es perfectamente viable, que es infectivo y vivimento, y esto les ha permitido después de terminar por mutaciones y de elecciones, localizar la presencia de genes que no son esenciales para la replicación, o genes que son involucrados en la viviencia en vivo, etc. Pues bien, con esta estrategia que desarrollaron ya para Sapsul y MERS unos viriones que no son infectivos y que, por lo tanto, son de extraordinaria seguridad para usarlos como vacunas. Podéis considerar que estos viriones tienen los determinantes antigénicos externos similares al virus intacto, pero no son infectivos, por lo que la capacidad inmunogénica está intacta y, sin embargo, son tremendamente seguros. Veis aquí a la derecha abajo cómo sobre el MERS esta estrategia permitió generar unos viriones de efectivos que protegen el 100% de los ratones de la infección por el virus. En este momento ya os puedo decir que el grupo ha conseguido ya hacer el virus sintético, el virus ADN sintético del SARS-2 y también aislar una serie de virus españoles que le van a permitir ya mismo ponerse a hacer las elecciones necesarias para conseguir el prototipo de vacuna. La otra iniciativa, si me pasas, vacunal, es del grupo del doctor Mariano Esteban. En este caso, la estrategia es un pelín diferente y yo diría complementaria de la anterior. Básicamente utiliza un virus modificado de vaccinia, que es un virus que en su momento se aprobó por la FDA y la EMA para generar la vacuna de la viruela. Y en ese virus modificado introduce la expresión de algunas proteínas del SARS-2, en concreto la proteína de la spike de este SARS-2. La expresión de esta proteína permite la respuesta inmune contra ella cuando el virus entra en las células, la célula empieza a producir la proteína y la proteína genera respuesta inmunológica. Esta misma estrategia ya se ha empleado por este grupo para vacunas que han llegado a fase clínica con otros virus, por ejemplo, contra HIV, contra chikungunya, contra zika, contra ébola. Y que, por otro lado, han demostrado que esta carcasa, donde se incluyen estas proteínas, es absolutamente segura. El grupo en la actualidad ha conseguido ya dos prototipos, ya los tiene. Uno que presenta la proteína de la spike, el otro que además tiene unas delecciones, es el segundo que tenéis aquí, tiene unas delecciones en unos genes concretos del virus que atenuaban la respuesta inmune. Y por lo tanto, al deleccionarlos, esperamos que se incremente todavía más la respuesta inmune contra esta proteína. El primer prototipo ya se ha inyectado en ratones y estamos a la espera de estudiar en esos ratones la respuesta inmune, se aparecen anticuerpos neutralizantes y también aspectos relacionados con la toxicidad. Por otro lado, si me pasas, el CNV ha desarrollado una plataforma de antivirales y esta, en principio, está focalizada en dos aspectos. Por un lado, el reposicionamiento de fármacos. Esta es una estrategia interesante porque esos fármacos ya son conocidos en clínica y, por lo tanto, podríamos saltarnos las fases clínicas para pasar directamente a los pacientes. Y, por otro lado, está también estudiando o haciendo cribado de librerías de compuestos que nos han llegado desde prácticamente todos los institutos del CSIC y también de algunos organismos privados y que, en este caso, lo que nos van a permitir es encontrar compuestos nuevos, familias de compuestos que nos permitan atacar al virus en distintas funciones. A deciros que a la izquierda tenéis, en primer lugar, un poco cómo sería la estrategia con estos compuestos. Una vez que uno encuentre la potencia y la toxicidad en el cuadro del medio, observaréis que pasamos a una fase de modificación química de ese compuesto y una vuelta otra vez al screen que ahora os voy a contar para determinar finalmente un compuesto que realmente sea útil. Con esos compuestos se estudiará su modo de acción, el espectro con otros virus, etc. Es un poco una estrategia distinta a la de los fármacos. ¿Cómo se produce el screening? Bueno, pues el screening utiliza como modelo inicial, tiene dos fases. La primera utiliza como modelo inicial un coronavirus 229E pegado a GFP. Este es un virus del catarro común, coronavirus del catarro común, que se puede utilizar en laboratorios P2. Y esto facilita mucho el screening porque meter gran cantidad de volumen de compuestos en el interior de P3 complica bastante el trabajo. Entonces, cuando se infectan células con este virus, se transmite el color verde que es medible en las células. De ahí que estáis observando cómo en el cuadro este que tiene puntos amarillos, en la parte de arriba, según vas diluyendo el virus, va disminuyendo también la señal de fluorescencia detectada. Mientras que en el caso del vehículo esa señal es constante en todos los pocillos. Pues bien, ahora lo que se hace es incubar los compuestos o los fármacos con las células y ponerlo en contacto con el virus. Y lo que observamos es si los compuestos son capaces o los fármacos de bloquear la entrada del virus en las células y la replicación del virus. Por eso, eso es lo que veis con el test 1, test 2 y test 3. Con esto lo que sacamos son los valores C50 y C90 que básicamente tienen que ver con la potencia que tienen esos compuestos bloqueando al virus, es decir, su potencia como antivirales. En este sentido, también hay que deciros que el screening incluye también el uso de cristal violeta para determinar finalmente la masa de proteína celular que hay en el pocillo. Porque pudiera ser que el efecto de estos antivirales se produjera como consecuencia de que se están matando a las propias células, de que fuera tóxico para las células. En cualquier caso, este tipo de compuestos permite seleccionar algunos y esos algunos son los que después se pasan a una segunda fase que ya sí se hace en P3 y se hace con el virus SARS-2. Bien, en este momento el grupo ya tiene el SARS-2 porque lo ha aislado el grupo de Luis y Juanes y ya puede empezar a testar algunos candidatos que tenemos, por ejemplo, algunos antibióticos y otros compuestos, aunque parezca curioso esto de los antibióticos, en el P3 con el screening con SARS-2. La idea final es que estos compuestos, si finalmente funcionan, se pasen a un ensayo clínico en el caso de los fármacos. La siguiente iniciativa tiene que ver con una plataforma de anticuerpos y aquí hay dos iniciativas reales. Una es lo que llamamos anticuerpos terapéuticos. Básicamente lo que se ha hecho, el grupo de Luis Ángel Fernández, es generar distintas proteínas, en concreto la spike completa del virus y también la RBDELF, el grupo, la parte de la proteína que se pega al receptor, e inmunizar unos camellos, o sea, unos dromedarios. ¿Por qué unos dromedarios? Pues básicamente porque los camélidos tienen la probabilidad de generar anticuerpos más pequeños que los anticuerpos humanos, de hecho carecen de la región FC, son básicamente monovalentes, se llaman de hecho nanobodies y esto hace que puedan alcanzar zonas en el antígeno, en este caso en el virus, que los anticuerpos normales no alcanzarían por su tamaño, su volumen. Y por lo tanto son muy buenos para conseguir drogas centralizantes. Estos nanobodies, después de que se comprueba que son capaces de unirse a la proteína, al antígeno y de bloquear el virus, pueden, porque son fácilmente trabajables desde el punto de vista de técnicas de biología molecular, para mutar y aumentar la afinidad con sus capacidades terapéuticas. En este momento tenemos ya un par de camellos de dromedarios inmunizados y estamos a la espera de recibir muestras de ellos. La otra iniciativa que tiene anticuerpos, y me pasa la siguiente, es una iniciativa de anticuerpos diagnósticos. En esta iniciativa lo que pretendemos es determinar o crear un kit que permita determinar la seropositividad en pacientes. Se trata por lo tanto de diseñar un ensayo que permita saber si los pacientes han estado en contacto con el virus y cuál es su estado inmunitario. Para ello hemos sintetizado muchas proteínas del virus, proteínas exteriores, proteínas interiores del virus y tapizados sobre placas de ELISA. Hemos utilizado para ello distintos sistemas de expresión, células de mamífero, células bacterias como coli y también baculovirus. Una vez que hemos tenido esos antígenos, hemos tapizado, como digo, placas de ELISA y sobre ellos se están añadiendo los suelos de los pacientes en distintas diluciones, seguidos después de un secundario que está marcado con peroxidasa y que es anti-inmunoglobulina G, anti-GM o anti-GA. Luego la peroxidasa que se haya quedado pegada la revelamos y podemos detectarla. Como veis en el cuadro de la derecha tenemos algunos antígenos que son realmente espectaculares y permiten una detección incluso en diluciones unos 600 del suero, sigue estando en saturación. Estamos en este momento ya estudiando la robustez de este sistema en colaboración con cuatro hospitales de Madrid, el 12 de octubre, la princesa, el clínico San Carlos y la Paz y también el grado de clorreacción de estos sueros de este ELISA con sueros de pacientes que hayan tenido otras infecciones respiratorias. También ya hemos iniciado contratos con empresas para su escalado y poderlo llevar directamente a la sociedad y también para desarrollar técnicas, perdón, técnicas, tiras reactivas que permitan los ensayos rápidos. Una vez presentadas estas plataformas os voy a presentar ahora algunas otras iniciativas que se están desarrollando también en el CNB y como ejemplo he traído los estudios estructurales de las proteínas virales. El CNB dispone desde hace poco de un criomicroscopio de última generación que es este que tenéis en la izquierda y por ello los investigadores se han lanzado a estudiar por cristalografía clásica y por criomicroscopía la estructura de algunas proteínas del virus como la spike, la proteína E de la envuelta o la núcleoproteína de la cápsula. En paralelo, si me pasas, la unidad de proteómica del CNB ha lanzado dos iniciativas. Una es una proteómica estructural que de hecho es una evolución de la unidad de proteómica hacia este campo que lo que pretende es complementar a los grupos de estructuras de proteínas en la identificación de complejos macromoleculares y la otra es realmente un proyecto de cribado de pacientes que se representa en esta diapositiva. La idea es utilizar muestras de sangre de pacientes de COVID para procesarla y extraer la fracción proteica que será separada por cromatografía y analizada por espectrometría de masas. El análisis bioinformático de estos perfiles permitirá identificar la proteína y sus funciones que con el correspondiente análisis estadístico puede contribuir a desarrollar biomarcadores y por lo tanto a separar a las poblaciones en función de distintos perfiles que se tenga, a estratificar a la población. Todos estos estudios estructurales y me pasas son claramente beneficiados porque en el CNB tenemos también una unidad de análisis de imagen de crionicroscopía. Este grupo que está liderado por el profesor Carazo y el doctor Sorzano acaban de conseguir una acreditación tras un examen internacional para analizar las imágenes que otros grupos internacionales obtienen de proteínas del COVID-19. Lo que hacen ellos es mejorarlas con técnicas informáticas y de imagen para después devolverlas a los consorcios internacionales. Su esfuerzo, por ejemplo, ha permitido resolver zonas sombrías en alguna de estas estructuras y especialmente en zonas de gran dificultad como son los grupos flexibles de la estructura. Pero además de eso han creado un repositorio de información sobre las proteínas del virus que se va a lanzar desde una plataforma del CNB y que estará abierta al público y que incluye, como ahora vais a ver, en cuanto pasemos a la web, el enlace es el que tenéis ahí, el enlace de momento parcial, provisional, provisional, porque dentro de poco ya estará a disposición de toda la comunidad. En él, como veis, tenéis en la parte izquierda, ahora mismo es la proteína Spike del virus asociada al receptor AC2. Si pinchas en la proteína la puedes mover un poco, verás cómo rota y cómo gira. Como veis, aquí aparecerán no solo esta proteína, sino según vayan apareciendo estructuras, las otras proteínas también, y abajo está la secuencia de ella. Pero lo más interesante de esto está probablemente a la derecha, ahora nos lo van a enseñar, si me pasas a la anterior. En la derecha tenéis toda la información que hay disponible sobre estas proteínas. Entonces ahí tenéis datos, por ejemplo, de los distintos dominios, cuando pincháis en el dominio os señala dónde está ese dominio concreto, y de hecho abajo está también la secuencia que corresponde a él, pero ahí tenéis información también, por ejemplo, de datos estructurales, de topología, de aspectos de mutaciones, lo tenéis abajo, si me pinchas un momento, verás, en mutagénesis, verás cómo cuando pinches en los cuadraditos te dirá a qué residuos corresponden esas mutaciones, y también se abre un cuadradito donde se aparece toda la información que hay referente a esa mutación. Si pasas a la parte de abajo, en la zona donde pone antigensecuencias, ahí básicamente lo que vais a ver es los datos que hay sobre la antigenicidad de la proteína en el entorno de su estructura. Esto se irá completando, es una página viva que se va a ir completando poco a poco, y vamos a incluir también una pestaña nueva en la que aprovechando los datos de la plataforma de antivirales, podamos poner también datos de dónde esos compuestos, en qué parte de la estructura del virus esos compuestos pueden pegarse. Creo que es una iniciativa abierta de repositorio de información, procesamiento, facilitación de la comprensión y puesta a disposición de la comunidad internacional que puede ser realmente interesante. Y básicamente esto es todo lo que tengo que decir, agradeceros de nuevo vuestra presencia y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarla. Muchas gracias. 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 Gracias.